Se acabó el tiempo, tras 127 días para recabar el 1% de los apoyos del listado nominal de electores, es decir, al menos 866,593 firmas, este lunes es el último día para que los aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente logren el cometido para su registro en la candidatura. De acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Nacional Electoral, hasta el momento Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala han conseguido la meta establecida en 17 entidades federativas. Veremos si alguno más lo logra.